Ando en ti, sin saber por qué te vas a... ¡Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Miguelito! Tú. Yo. Tú. Yo. No, por favor, no. No. Que no, ni que no. Siempre te la pasas dormido, cantante de chisguete. ¡Ya deberías de estar listo! ¡Tienes a toda la gente esperándote! Pero esperándome, ¿para qué? ¿Para qué, Iván? Este ya le pegó el sol. ¿Cómo para qué, Luis Miguel? Para grabar un programa especial de la televisión. Un programa que solamente se los dan a los grandes cantantes. Pero, pero, pero entonces, yo, tú, ella... Mira, yo sé que te das todos los pronombres, Luis Miguel. ¡Pero apúrate, vístete! ¡Ya, vamos! ¡Nos tenemos que ir, ándale! ¡Pero ya! Ok, esta tiene que ser la, la buena, porque ya estamos aquí ya demasiado noche. Ya, ya, Paco, ya estamos listos. Ok, estamos listos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Después los autógrafos. Gracias, gracias. Todos listos. ¿Estamos listos, señor director? Listo. Podemos comenzar a grabar. Perfecto, déjame checar maquillaje. Todo perfecto. Aquí está el micro. Palabra de honor con Luis Miguel. El comienzo de una vida Una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento Tanto, tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo... Viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo... Tu sonrisa transparente Me hace burlar lentamente amor Te voy a olvidar Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Paloma de honor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Amigos, gracias por acompañarme en mi especial de televisión Creo que de alguna manera Todos los jóvenes Vivimos en el futuro Y que en el fondo Tenemos el alma del pirata Hasta la próxima Gracias Gracias Adiós Comentario Temer Temer Papá Nunca Entra Temer Querida Temer Temer Temer